Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shu Tenori, Entorno a la Política. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entorno al Dinero y nos toca, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro queridísimo Shu Tenori, Shu. Un abrazo muy fuerte, feliz 2023, gracias por estar con nosotros como siempre. No, hombre, un gusto, Miriam, estar con ustedes como siempre aquí en Entorno al Dinero. Muchas felicidades a ti, al equipo, al auditorio, por supuesto, que tengan un gran 2023 que empieza pues muy movido y a pesar de que hace frío, políticamente hablando, con altas temperaturas. Así es, así es. ¿Cuáles son tus previsiones para este 2023? Comenzando porque el día de hoy pues se va a elegir al presidente de la Suprema Corte y qué es lo que va a pasar con Yasmín Esquivel. En fin, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Así es, pues mira, hay que, antes de entrar, digamos, al tema de interés, por supuesto, que es la elección el día de hoy del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decir que 2023 es un año políticamente muy relevante para nuestro país. se tienen que nombrar varias, a varias personas, al frente de instituciones claves, no solamente está la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está pendiente la presidencia, por ejemplo, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es uno de los tribunales más importantes a nivel federal. quedó también una vacante muy importante en el Banco de México, con la, digamos, con la terminación del periodo como vicegobernador de Gerardo Esquivel, en una instancia que también muy relevante para el país y para la economía del país, el Banco de México, donde el presidente simplemente dejó vencer el periodo de Gerardo Esquivel y no ha dicho ni ha propuesto, ojalá que esta semana dé a conocer cuál es su propuesta para encabezar esta vicepresidencia del Banco de México. pero también habrá que renovar a cuatro consejeros electorales en el INE en el mes de abril y en, a finales de año, a dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, políticamente hablando, estamos frente a nombramientos muy relevantes para la vida institucional de nuestro país, Miriam, además de una serie de vacantes que, pues, ya están ahí por mucho tiempo sin ser, digamos, ocupadas o nombradas, particularmente por el Senado de la República o por propuestas que no ha enviado el presidente de la República. Entonces, es un año muy importante y, por supuesto que hoy, pues, llama la atención la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, porque nunca en la historia de la Suprema Corte había habido tanta atención mediática sobre quién le iba a presidir. Pues, quienes nos gustan estos temas, hemos seguido por muchos años este tipo de elecciones y es la primera vez que todos los ojos del país están en una elección como esta. Y no es porque se trate de que se pueda llegar una mujer o no, como se esperaba, como una novedad de este proceso. No es porque esté en juego la independencia del Poder Judicial frente a Palacio Nacional, sino por este escándalo sobre el presunto plagio de la tesis de la ministra Esquivel, que, como mencionabas, ha atraído la atención de todos en este proceso. Esto, lamentablemente, pues, no es una buena señal para el Poder Judicial ni para la UNAM es lo que está sucediendo. Pero, bueno, lo que sí es relevante es que hoy los ojos del país están en esta elección. ¿Qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que se debe lograr el día de hoy? Hay cinco ministros que se postularon para ser presidentes de la Suprema Corte. El que alcance seis votos será el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí hay que explicarle al auditorio que solo votan los ministros y las ministras por quién va a ser su presidente. Es decir, no es una elección de voto ciudadano, no es una elección del Congreso, es una elección donde solo participan los once ministros. Y se requiere una mayoría, es decir, se requiere seis de once votos posibles. En este momento hay cinco ministros o ministras que se han postulado. En la primera ronda se verá quiénes alcanzan mayor número de votos. Se van eliminando los que menos votos tienen. Se van haciendo una serie de acuerdos y de asociaciones naturales internamente al interior del Pleno de la Corte hasta que alguien logre llegar a seis, digamos, como un número mágico para alcanzar la presidencia. ¿No importan las rondas? ¿Cuántas rondas son de votación? No, fíjate que hace algunos años ya vivimos una elección. Cuando mueve el ministro Valls hace, si no mal recuerdo, ocho años, había diez ministros. Entonces era número par. Y se fueron a treinta y dos rondas de votación porque estaban empatados cinco y cinco hasta que un ministro, si no mal recuerdo, fue el ministro Luis María Aguilar, quien en la ronda treinta y dos cambia el sentido de su voto. Y así es como se escoge a Luis María Aguilar como presidente de la Corte. O sea, se puede llevar todo el día. Todo el día. Y por eso es que algunos columnistas han sido hoy muy prudentes, muy precavidos. Escuchaba cuando leías la columna de Enrique Quintana que decía si algo raro no sucede, pues hoy debe haber presidente o presidente de la Corte. Es por eso, ¿no? Porque no hay un número ilimitado de rondas. Lo que es un hecho es que hay tres grupos, como lo comentábamos la semana pasada. Los cercanos a Palacio Nacional, cuya candidata más fuerte era la ministra Yasmín Esquivel, que pues por toda esta controversia, pues muchos ven ya con pocas probabilidades de poder alcanzar los seis votos. Por el otro lado están los cercanos al expresidente Arturo Saldívar, que hasta hace unos días fue presidente de la Corte, que parece que estarán impulsando la candidatura del ministro Alfredo Ortiz Mello. Y por el otro lado están los que están más lejanos a Palacio Nacional, que son los ministros que vienen de carrera judicial o que han hecho su carrera dentro del Poder Judicial, que no fueron propuestos por esta administración, que van divididos porque tienen, digamos, a tres candidatos, la ministra Norma Piña, el ministro Javier Lainez, el ministro Pérez Dayán, y es posible que entre ellos se puedan organizar y, conforme vayan avanzando las rondas, hacer un bloque que garantice, por un lado, más distancia de Palacio Nacional, que no quiere decir que no haya diálogo, porque como poderes de la Unión es necesario que exista un diálogo entre ambos poderes, pero también que prevalezca los de carrera judicial, porque como mencionamos, todo este escándalo de la tesis de la ministra Escribel, lo que ha puesto en duda es la reputación del Poder Judicial, y me parece que es lo que hoy principalmente tendrán los ministros en mente a la hora de emitir sus votos. ¿Y cuál crees tú, bueno, tú, de acuerdo a tu visión, quién tendría mayor posibilidad de quedar al frente de la Suprema Corte? Mira, hoy hay varias columnas que mencionan o que hacen algún tipo de análisis de qué pudo haber pasado. La realidad es que antes de esta situación de la tesis de la ministra Escribel había básicamente una continente entre dos. Se veía por un lado a la ministra Escribel y por el otro lado al ministro Ortiz Men. Con todo esto que ha pasado, parecería ser que los ministros con más experiencia, los que tienen, digamos, más trayectoria en el Poder Judicial, o que vienen de carrera judicial, estarán cerrando filas para preservar la institucionalidad y la credibilidad de la Suprema Corte. Y yo creo que por ahí ministros que no tenían hace unos cuantos días alguna posibilidad real de ser presidente de la Corte, hoy tienen una candidatura más sólida. Ahí están, por ejemplo, los casos de la ministra Norma Piña, del ministro Pérez de Allán, inclusive de Javier Lainez, que podía dar la sorpresa esta tarde. Es decir, esta situación mediática, esta crisis mediática de la ministra Escribel, pues sí cambió lo que parecía una elección tranquila. Y como te decía hace un momento, pues puso los ojos del país en esta elección del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que normalmente pasa inadvertida, porque además es el primer día del año, entonces a todo mundo nos agarra a veces fuera de base. Pero insisto, no es el único nombramiento que va a haber este año. Hay muchos muy importantes a los que se suman, pues también situaciones como las elecciones que estaremos comentando en el transcurso del año en Coahuila, en el Estado de México. También, por supuesto, temas que vendrán muy interesantes en el Congreso de la Unión. En febrero tendremos que retomar la elección de la discusión sobre la reforma electoral. Entonces tendremos seguramente a lo largo de este 2023 muchos temas que comentar. Miriam, será siempre un gusto estar con ustedes aquí en el programa. Al contrario, Shu, y ya por último, así muy rápido, ¿cómo ves las elecciones en el Estado de México? ¿Qué posibilidades hay? Pues mira, hay que decirlo con claridad. Se trata de los últimos dos bastiones del PRI. Son dos estados, Coahuila y el Estado de México, que nunca ha perdido el PRI, que siempre han sido gobernados por este partido. Digamos que si el PRI perdiera estas dos entidades, solo se quedarían con un gobernador, que es el gobernador Esteban Villegas de Durango. Entonces el PRI necesariamente tiene que dar la batalla. A esto se suma que normalmente el 2023 o el año previo a la elección federal se ve como un año en el que se miden fuerzas de cara a la elección presidencial. Entonces hay incentivos para que la oposición en conjunto dé la batalla en estos dos lugares. Yo te diría primero, el PRI creo que va a defender las dos trincheras, no tengo duda en ello, tanto Estado de México como Coahuila. Segundo, las encuestas marcan elecciones cerradas. En ningún lado hay más de 10 puntos de diferencia. Al ser una elección de dos alternativas, pues basta con que baje uno 5 y otro suba 5 para que estén empatados. Entonces, digamos, creo que van a ser elecciones muy interesantes que habrá que seguir. Y tercero, me parece tal vez, digamos, lo más importante comentar, es que en el Estado de México será una elección, todo indica, entre dos mujeres. Por un lado, la senadora Delfina Gómez encabezando las encuestas de Amorena y por el otro lado, la diputada con licencia Alejandra del Moral encabezando la coalición opositora, digamos, o buscando refrendar, si lo ves desde lo local, la continuidad del PRI en esta entidad. Con lo cual tendríamos una primera gobernadora en el Estado de México, que es la entidad más grande del país, la que tiene la mayor población, la mayor cantidad de retos, la mayor cantidad de electores de cara a la nacional. Entonces, me parece que es una elección interesantísima, que habrá que darle seguimiento puntual en las próximas semanas. Y Coahuila, pues, digamos, aunque no tiene esta referencia nacional tan importante como el Estado de México, es un Estado importante para la economía del país. Y creo que también allá habrá que dar seguimiento a esta contienda, donde, pues, el PRI no ha perdido una sola elección. Digamos, le ha ganado todas a Amorena con el gobernador Requelme y me parece que esta también será muy competitiva. Pues nos espera un año lleno de altas y bajas y de mucha información, ¿verdad? Y también de fuertes temperaturas. Entonces, estaremos, por supuesto, muy al pendiente de todo esto. Y hoy, por supuesto, pendientes de la elección en el Tribunal Superior. Te agradecemos muchísimo, Shu, siempre tus comentarios y toda la información que nos brindas acerca de la política mexicana. Como siempre, acertar ahí tu comentario, que a nuestro auditorio le encantan tus comentarios. Tenemos ya también muchos saludos y felicitaciones para ti de Año Nuevo de parte de tus flans de Entorno al Dinero. Gracias, Shu. No, gracias a ustedes, como siempre. Y, pues, digo, hoy no está Eduardo con nosotros, pero si me permites, por tu conducto, externarle un agradecimiento. En este día cumplo dos años interrumpidos de estar con ustedes al aire y para mí es un privilegio poder tener este espacio, poder comentar lo que sucede, porque me parece que solo cuando los ciudadanos nos involucremos en la vida pública del país es cuando realmente podemos exigir cuentas. Entonces, para mí es un privilegio poder ocupar este espacio para contribuir un poquito desde esta trenchera a la mejora de la vida pública del país. Contribuir un mucho, Shu, un mucho. Y te agradecemos, en verdad, tus puntos de vista y tus opiniones y todo lo que nos haces ver acerca de lo que pasa en nuestro país, que es importante saberlo, como bien lo dices. Muchas gracias. Gracias y feliz año a todos. Y felicidades por esos dos años también, además. Felicidades y feliz inicio también del 2023. Gracias. Buenas semanas.